La reflexión sobre el ser nos convoca cotidianamente. Son varios los pensadores que han contribuido con estas ideas a lo que podríamos llamar el diálogo permanente sobre la identidad. La reflexión sobre el ser nos convoca cotidianamente. La reflexión sobre el ser nos convoca cotidianamente. En este capítulo de Identidades conversará con nosotros la doctora en Lingüística María Amoretti, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. En sus publicaciones, Amoretti muestra un interés en la cultura, identidad y una creciente preocupación por las circunstancias actuales de Costa Rica. Hablábamos de Levinas y como decía él que para ser no hay coartada, es decir, estamos obligados a ser, pero también decíamos que para ser necesitamos libertad. Y hay ocasiones en que esa libertad nos es negada, nos es debilitada. Y en relación con la identidad, la manera de debilitar esta libertad para llegar a ser lo que nosotros podríamos ser se llama estereotipo. Por eso Levinas también dice que cada uno de nosotros es responsable por el otro. ¿Cómo podemos ser responsables por el otro? Bueno, es en cuidar esta integridad del otro, en cuidar y respetar esta libertad del otro. Y Levinas habla del rostro y señala que cada vez que ocurra esta tentación de querer coartar la libertad del otro, nos imaginemos pintada en la frente del otro la frase que dice, no matarás. Obviamente que Levinas aquí se está refiriendo a un homicidio simbólico, porque hay muchas formas de matar al otro. Y una forma de matarlo es simbólicamente. Implica que el estereotipo es una construcción cerrada que forja una identidad, pero como construcción cerrada que viene desde la mirada quizá del que tiene el poder. Sí, el estereotipo lo has dicho, es una fijación, es una fijación del significado, que es lo contrario de la imagen abierta. La imagen abierta es abierta porque necesita ser dinámica, necesita que el otro pueda tener la libertad de continuar forjando su identidad, porque la identidad se hace todos los días. El ser emerge, emerge con cada acción nuestra y se transforma con cada acción nuestra. De manera que el estereotipo es algo que cierra y que fija, ¿verdad? Y es todo lo contrario de una imagen abierta. Ahora, claro que el estereotipo implica siempre un cierto control. ¿De dónde viene este deseo de control? Bueno, ese deseo de control viene del miedo, viene del miedo, porque justamente cuando el otro actúa en libertad, actúa en toda apertura, es incontrolable, es impredecible y eso nos da terror. De ahí el título del ensayo del libro de Sandoval sobre los nicaragüenses. Él lo titula El otro o los otros amenazantes. Y es justamente ese miedo a lo diferente, el miedo a la... Ahora estamos entrando a hablar de la identidad del otro, de la otredad. El miedo a la diferencia, lo que nos hace sentirnos amenazados por él. Entonces, para controlar ese miedo, creamos un estereotipo del otro. Y ya no vamos a tratar directamente con el otro, sino que vamos a tratar con el estereotipo. El estereotipo es un sustituto del otro. Nosotros podríamos focalizar en esa concurrencia del estereotipo una situación polar, digamos, en cuanto a los costarricenses y los nicaragüenses. Los costarricenses forjados identitariamente, estereotípicamente, como seres pacíficos versus el nicaragüense construido como un ser violento. Así es, precisamente. El estereotipo que nosotros hemos forjado del nicaragüense está basado en que la diferencia que el otro tiene es que él es violento. Y por lo tanto, al mismo tiempo, estamos confirmando una identidad para nosotros. Entonces, si aquel es violento, y estamos señalando que lo que lo hace diferente de nosotros es su violencia, por ende estamos definiéndonos nosotros como seres pacíficos. Por eso, Omibaba dice que el estereotipo funciona como un fetiche, en el sentido en que lo definió Freud, que el fetiche se crea, según Freud, porque nos da miedo de la diferencia sexual. Y aquí lo que nos da miedo es la diferencia racial o cultural, ¿verdad? Y como nos da miedo, creamos el fetiche, que en este caso es el estereotipo. Y como todo fetiche, el estereotipo nos produce dos cosas. Por un lado, esa tranquilidad que te decía, como es de exorcizar lo impredecible y lo que no conocemos. Y por otro lado, el placer. ¿Cuál placer? El vernos retratados en la diferencia. Es decir, si aquel es violento, el estereotipo me permite a mí confirmar la identidad que yo me quiero dar. Con dos consecuencias, tal vez. Una interpretación errónea del excema paz del himno nacional, de lo que realmente nos quería comunicar Billo como valor de identidad y que la parte positiva de la definición de quién soy me corresponde a mí, no al otro. Claro, el mecanismo, vos decías, hay un poco de dominación en esto. Claro, el estereotipo es agresivo. Es agresivo. Y ya ahí ves que ya entonces estaría desmintiendo la misma condición de pacíficos. Y es agresivo, ¿por qué? Porque por eso decía Levinas, lee en el rostro del otro, no matarás. Porque con el estereotipo yo mato al otro. ¿Cómo lo mato? Pues no mirándolo, negando lo que él verdaderamente puede ser, lo que él podría ser. Todas las otras cosas que el nicaragüense podría hacer, las niego. Y eso es agresivo. Le estoy impidiendo al otro ser lo que él podría ser y actuar como él podría actuar en libertad, por un lado. Y por otro, al mismo tiempo se está mostrando, entonces, que ese pacifismo nuestro, ¿verdad? No es tal, no es tal. Porque ese es un acto agresivo, el manejar a la otra edad nuestra por medio de los estereotipos. Fundamental el concepto, María, de coartad identitaria. Lo desarrollaremos adelante. Fundamental el ser sin el otro no es, no se puede configurar. Pero, ¿qué papel juega el miedo en relación con el otro? Vivan siempre el trabajo y la paz. Termina nuestro himno nacional. Declara y reconoce a Costa Rica como lo que todos pensamos. Una tierra pacífica, libre de guerras y violencia. El ejército fue abolido en 1948 por don José Figueres Ferrer, después de haber pasado por una guerra civil que defendía la soberanía del pueblo. El dinero que en muchos países se gasta en armas, en Costa Rica se tomó la decisión de dirigirlo a la inversión social. Sin hombres vestidos de verde militar en las calles, sin cientos de muertos por enfrentamientos. Pero, la violencia e inseguridad que se vive en las calles ha aumentado considerablemente en los últimos años. Los niveles de pobreza crecen. Nuestra política, ya desgastada, ha provocado que el discurso de la paz quede entredicho. Los medios de comunicación televisivos y muchos escritos dedican gran parte de su tiempo y hojas en reportar sucesos de manera cruda y grotesca, lo que contribuye con el terror que sienten muchos antes de salir a la calle. Violencia intrafamiliar, muertes, sicarios, niños en la calle, conductores llenos de ira detrás del volante. La indiferencia y el individualismo crónico que se respira en el entorno deja muy en claro que muchos ya perdieron la paz. María, ¿la noción de coartada identitaria nos permite también abordar la diferencia entre pacíficos y pasividad? Sí, Sonia. Justamente yo haciendo un seguimiento de la imagen de Levinas cuando habla de que para ser no hay coartada, me creé esta frase de la coartada identitaria, porque siempre me llamó la atención y me incomoda mucho, me perturba mucho. Cada vez que la comunidad, ciertos grupos sociales salen a la calle a protestar, salen a la calle a mostrar su disconformidad con algo, y los medios, la televisión sobre todo, es muy constante en esto y el gobierno, señalan a estos grupos indicándoles que no se están portando como costarricenses, que no son patriotas, que no quieren a su país porque están irrumpiendo en la paz de la comunidad. Y qué extraño, ¿verdad?, que no se ponga la gente a pensar que cuando estas personas salen a la calle a protestar, es porque ya ellos han perdido la paz antes. Porque así es, cuando los costarricenses se ven obligados de bloquear una calle, de salir en una manifestación, es justamente porque lo que quieren es recobrar la armonía perdida. De manera que eso es lo que yo llamo la cuartada identitaria, que el Estado y el gobierno y los medios se escudan a veces detrás de una falsa imagen identitaria, como es esta de confundir la paz con la pasividad, ¿verdad?, para quitarle legitimidad a un acto absolutamente legítimo de protestar cuando el Estado o alguien no está cumpliendo con lo que los símbolos mismos obligan. O sea, que los que están faltando a la identidad son aquellos que han hecho perder la armonía y la paz de la comunidad. Hay un tipo de violencia que se le llama la violencia simbólica, que quiere decir cuando los órdenes discursivos van en contra de algunos segmentos de la población. Por ejemplo, en el caso de la cobertura de sucesos, nuevamente, cuando hablamos, por ejemplo, de los antisociales. Decir antisocial es una forma de violentar simbólicamente a estas personas y excluirlas del conjunto social. Lo fundamental sería ahí la aplicación de diálogos nacionales, de diálogos entre partes, que consigan hacer entender que las agresiones son algo más que rating, por ejemplo, para los medios de comunicación, o que consigan hacer entender que las manifestaciones sociales son algo más que desorden. Y para eso tendríamos que poner un concepto de paz que nos sirva para generar diálogo, que nos sirva para generar contención en el colectivo social y que nos sirva menos para infundir orden o pasividad en las poblaciones. Yo me llamo Giselle Árez Castro, vivo en Siquirres. Yo fui una de las presas en Siquirres por medio del combo. Yo soy José Díaz Arias, técnico mecánico de la planta Barranca en Elisa. Y fui detenido como un reo común, como un delincuente común, por defender nuestra institución. A mí me agarraron por detrás, yo levanté los brazos sin oponer resistencia, y aún así los policías que estaban enfrente vinieron y me agarrotearon, me dieron el estómago, me sacaron el aire, me dieron los testículos. Primero me agarraron unas mujeres policías, me amenazaron con que me iban a quebrar el brazo. Después me pasaron donde otro policía, que me dijo que yo iba a sentir lo que era tener un hombre. Estuvimos ahí y de ahí horas después fuimos liberados por los compañeros de lucha. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. A mi pensamiento yo creo que aprendimos a defendernos, porque ya es hora que nos defendamos, ¿verdad? Porque ya es mucho que usted es una jugarreta, que hace todo el gobierno todo lo que quiere, y es hora de que, como dicen, nos pellizquemos. Y para mí, para mí, yo creo que es una manera de defenderse un derecho. Y este, digamos, encadenamiento simbólico, define cada vez mejor lo que sería el ser. Definitivamente. Por eso, el ser es agencia. Agencia en el sentido sartriano. Con lo que habíamos dicho antes, de que el verbo ser hay que entenderlo como un verbo activo. Eso es lo que quiere decir sartre con el concepto de agencia, que viene del verbo latino, que significa hacer. Solo podemos ser en la acción. La identidad es algo que construimos día a día, y por eso la imagen identitaria tiene que ser abierta. Hay tres conceptos básicos ligados a la identidad, que son justamente la palabra apertura. Toda identidad tiene que ser abierta, polifónica, o sea, que haya varias voces, puedan hablar por ella. Tiene que ser también ligado a la palabra producción. ¿Por qué? Porque día a día, en ese agenciamiento de nuestro propio ser, en la acción nos vamos construyendo. Con el derecho también, de mañana ser otros, de mañana cambiar, porque viene el tercer concepto, el de la contingencia. Todo depende de la dependedura, dice nuestro pueblo, y es una de las frases más filosóficas que yo he visto, o sea, todo depende del contexto. Yo no puedo ser la misma María, siempre. No me pueden impedir que mi identidad sea fija, contra viento y marea, porque tengo el derecho a moverme, porque el contexto, como decía otro filósofo, Ortega y Gasset, ¿verdad? La circunstancia es parte de mi yo. La doctora Amoretti nos ha enseñado cómo son las instituciones emisoras del poder las que van creando los estereotipos, estas imágenes cerradas, tanto de sí mismo como de los otros. Imágenes estereotípicas que construyen lo que se denomina la cuartada identitaria. O sea, cuartada identitaria como imagen falsa, imagen ideológica, si queremos también nombrarla así, de lo que somos y de lo que creemos que es el otro. La paz es como una especie de motor de muchos de los planes, programas, ¿verdad? De muchas de las ideas que se promueven, que entra en contradicción, evidentemente, con algunas manifestaciones de violencia que se dan, como hablábamos, de la utilización del discurso de paz para equipararla con el discurso de orden, ¿verdad? O la calificación de los grupos que no están en contra de ciertas políticas como grupos en contra de la paz. Y entonces hay también una instrumentalización del discurso de la paz. Entonces se instrumentaliza como inspiración un poco y al mismo tiempo como ejercicio de gobierno, ejercicio de orden. El ser como agente de su destino, digámoslo así, es un ser para el futuro. O sea, la identidad siempre está en el futuro, en esa construcción de futuro. Así es. Por eso aquel letrero del que habla Levinas, no matarás, inscrito en la frente del otro, lo que está diciendo es no toques el futuro de ese, o sea, no toques el futuro del otro, no le niegues la posibilidad de llegar a ser todo lo que podría ser él. La persona no solamente es, la persona también es lo que podría ser. Entonces, es una agresión, todo intento de negarle al otro su futuro, todo intento de robarle al otro su porvenir. Y en doble vía, porque es así mismo negarse la posibilidad de ser uno. Exactamente, con una actitud no pacifista, sino más bien pasiva, lo que estamos haciendo es dejar que el otro nos robe ese porvenir. Lo que estamos haciendo es dejar de ejercer la condición que nos permite ser, que es ejercer la libertad. Ahora, en el mundo de hoy hay mucha seducción para entregar nosotros nuestras libertades, hay mucha seducción, sobre todo en este mundo global, porque en el mundo global lo que se vende son identidades. Y lo más seduciente de la oferta del mundo global con su venta de identidades es la facilidad, la facilidad, es que es más fácil, es más fácil ponerse uno de chaqueta, una identidad prestada, que compras en el mall, que construirte la propia. Por eso me encantó un artículo que leí de don Mauro Fernández Andí, que con el perdón de la audiencia, señalaba que sin huevos no hay paraíso. Es decir, para poder mantener el núcleo duro de esta identidad nuestra, se necesita esa virilidad de la que habla el himno. La virilidad para ganarnos nosotros esa identidad, forjándola con nuestra libertad y para impedir que nadie, nadie se atreva a tocar esa libertad que nos permite ser y que nos da un futuro y un destino que es nuestro. Ya lo dijo Benito Juárez, ese gran mexicano, que la paz es el respeto al derecho ajeno. Pero aquí habría que agregar dentro de esta conversación y qué es el derecho ajeno. Es lo que hemos dicho, es el derecho a ser. Y para el derecho a ser necesitamos primero una condición fundamental. que es la libertad, que fue el valor por el que Billo entregó siempre su vida. Billo fue un hombre íntegro en ese sentido y creía en la libertad porque como vemos es la base del poder ser. Y esa libertad nos permite entonces trabajar el ser o ser en el trabajo. Por supuesto, es ser en la actuación, ser cada día con nuestros propios actos y tener también la posibilidad de corregir los actos en las contingencias que vamos enfrentando. Y cerremos, ¿por qué no? Con esa gran frase filosófica del costarricense. Sí, ser en libertad y el sufrimiento viene de que tenemos que ser con unas condiciones que no siempre son las más propicias para ser, como es ahora, tanta seducción por identidades prestadas, ¿verdad? Pero que esa libertad justamente es necesaria porque todo depende también de la dependedura. Pero lo cual no quiere decir que nos entregamos a un relativismo donde podemos ser lo que sea, no, es debemos ser lo que corresponde en la época. La época también nos pide, ¿verdad? Un llegar a ser y en este caso yo creo que es un ser con una atención, con una alerta para resistir también porque las seducciones pululan. Entonces necesitamos resistir, ¿cómo? resistir también creando una identidad que sea fuerte, abierta ciertamente, pero una identidad que una vez elegida con una libertad que nos viene desde nosotros mismos, resista a las seducciones de las identidades prestadas. Con pensadores nacionales, entre ellos la doctora María Moretti y pensadores de otras culturas, hemos logrado concluir, establecer que el ser no debe ser una noción nominal, o sea, artículo sustantivo, algo pasivo, algo esencia, sino que el ser lo debemos tomar como agente, como sujeto de acción. Por lo tanto, la identidad es un proceso, la identidad es un continuo en el tiempo y en el espacio y si lo pudiéramos figurar o metaforizar desde la gramática, desde la morfología, diríamos, que la identidad es gerundio, es un siendo. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!